Hace poco, Teresa, tú subiste un vídeo precisamente que yo dije, ¿será verdad? Dijiste algo así como, cuando tu ex sube una canción diciendo que está muy solo y tú le escribes y te contesta y le dices de volver y te dice que no. ¿Esto te ha pasado de verdad? No, la verdad que no. Y si me ha pasado voy a decir que no también. ¡Vaya!